¡Cristalinas! ¡Cristalinas! Oh no, oh no Ey, ey Si tenemos varios sacos de ADP Entonces vamos a cristalizar Vi que el Cosmo Caixa estaba llamándome Pues vamos todas a concursar Tú coge la balanza para pesar Y el 500 gramos hay que calcular Que no te cierre el pulso cuando pulse estará Ya tiene con la probeta a rellenar Todos esos litros que hay que echar En aquella olla que está hirviendo ¡Cristalitos! No hacemos más que cristalitos Estamos hasta arriba de hacer pucheritos Pero lo importante es que queden bonitos Despacito Hasta pillar el truquillo Y con papel de periódico ¡Cristalitos! 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 ¡Cristalitos!